En esta oportunidad le voy a explicar una cocina de cuatro hornillas. Este modelo tiene lo que es la base en vidrio templado, lo cual le da una estética, un diseño más elegante. Es una cocina de cuatro hornillas, la cual te va a venir con un quemador doble llama, para que puedas hacer un lomo saltado, una comida oriental, o simplemente quieres servir agua de manera más rápida, la vas a poder hacer ahí. Carrillas de hierro fundido, mayor duración y van a poder soportar ya mucho más pesadas. Un beneficio de este producto en realidad es su amplio horno y las funciones que tiene este horno. Por ejemplo, te va a venir con un panel digital donde vas a poder graduar las funciones en el horno. Por ejemplo, tiene lo que es un ventilador dentro del horno. Lo que hace ese ventilador es esparcir todo el calor por todo el área del horno, para alinearte una cocina mucho más pareja y envolver tus alimentos. En el caso de que quieras colocar alimentos de gran tamaño para que no haya plantas precocidas. Adicional a ello, en la parte superior, te viene con un grill eléctrico. Una vez que tú podés hornear, ya está en otro lado que dice grill, de cinco a diez minutos para que te dé ese dorado, ese gratinado, como la leche asada, por ejemplo. Tiene lo que es la parrilla utilizante, para que estés sea mucho mejor de sacar alimento y no tener que meter todo el cuerpo dentro del horno, evitando accidentes. Tiene encendido automático, ya necesitas presionar un botón. Igual este producto te viene lo que es con un año de garantía que te cubre lo que son de prefectos de fábrica y más de salud.